Hola, ¿qué tal ahí? Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a ir viendo un texto, una pequeña historia y vamos a ir analizando un poco cada parte, cada partecita, cada frase o cada pedazo de frase y también vamos a escuchar el audio de esta pequeña historia inglés-americano, un poco rápido como se acostumbra hablar, en velocidad normal y vamos a ir analizándolo poco a poco. Vamos a escribir también la traducción por ahí. Entonces, como ven, al comienzo es un párrafo. Este de aquí es, as he entered his home. Vamos a escuchar la primera parte. As he entered his home, he could smell the delicious smells that his wife had been cooking. As he entered his home, he could smell the delicious smells that his wife had been cooking. Entonces, as he entered his home significa o la traducción más aproximada y mejor. No pueden traducir literalmente, recuerden, porque este es el as he, sería como, como él entró en su casa y eso no suena bien. Si no sería algo así como, al entrar, al entrar a su casa. As he entered his home. Y después, he could smell the delicious smells. Esta parte es, él pudo oler. Entonces ponemos una coma aquí. No es necesario poner él. Si quieren pueden poner, vamos a poner él. Él pudo oler. Y tal vez ahí los deliciosos aromas. O deliciosos olores, literalmente, pero vamos a poner aromas. Después, that his wife. Aquí literalmente, that his wife had been cooking. Y aquí es que su esposa. Y vemos un tiempo muy interesante ahí. Vamos a poner esto primero. Que su esposa. Y después, had es el pasado de has o have. ¿No? Entonces, had been es como, había estado. Aquí es. Había estado. Y después, cocinando. Cooking. He was so tired from work that he just wanted to take a quick shower and go to bed. Vamos a ir escribiendo eso. Recuerden que este from es de o des de. Y después dice that he just wanted to take a quick shower. O sea, que él, o que él solo estaba, o que él solo quería, literalmente aquí, que él solo quería to take a quick shower. Es darse o tomarse un baño rápido, o tomarse una ducha rápida. O darse una ducha rápida. Y después, and go to bed. Y ir a la cama. O e irse a la cama. Que sería lo más correcto. Después vemos lo que dice el siguiente, la siguiente parte del párrafo. But before he could even take his coat off, his wife called him into the kitchen. But before he could even take his coat off, his wife called him into the kitchen. Entonces, aquí hay un punto. Y después, but before. Ahí simplemente es, pero antes. Todos lo saben. He could even take his coat off. O sea, antes de que pudiera quitarse el abrigo, coat es como el abrigo o el saco o algo así. Entonces, before he could es antes que él o de que él. Este even, recuerden que es como siquiera. Y en combinación con este could even, es como pudiera. Es como el pasado. Este es el pasado de poder, de can. Y es como pudo. Pero con este even es como pudiera. Antes que él pudiera siquiera. O simplemente antes que él pudiera. Y después, take his coat off. O take off, nada más. Take off es el phrasal verb que significa quitarse, quitarse algo. No como de ropa. Y quitarse su abrigo. Entonces, antes de que pudiera quitarse el abrigo. No necesitamos aquí él. Podemos quitar él para hacerlo más fluido. Antes de que... Después viene la coma. Recuerden, este es el phrasal verb. Take off. También podríamos decir take off his coat. Pero así es más común. Separar este phrasal verb. Y después, su esposa. Aquí es his wife. Called him. O sea, lo llamó. El tiempo pasado. Into the kitchen. Into the kitchen es como dentro de la cocina. Pero en realidad es en la cocina. O mejor dicho, a la cocina. Bueno, ahí tenemos el primer párrafo de esta interesante historia. De intriga, de suspenso y misterio. No se sabe lo que va a pasar. Así que quédense atentos. No se vayan. Después viene otra partecita. Que vamos a... Primero leanlo un poco. Y después vamos a escuchar el audio. I've been thinking about what you said the other day, she said. About how you'd like to start cooking more at home. I've been thinking about what you said the other day, she said. About how you'd like to start cooking more at home. Y lo que dice aquí, se preguntarán por qué pongo estos símbolos. Pero bueno, los que saben un poco de tecnología lo pueden deducir. Ok, entonces, I've been thinking. Solamente hasta acá. Y acá es entre comillas porque está diciendo alguien, la esposa está diciendo esto, creo. Sí, sí, she said. Por acá. Entonces, I've been thinking. Este I've es la contracción de I have. O sea, I have, ese. Bueno, vamos. I've been thinking es yo he estado. O simplemente he estado. Después, thinking about. Pensando en. Thinking about what you said the other day. O sea, lo que tú dijiste el otro día. What, lo, qué. Después, you said the other day. Entonces, he estado pensando en. Y bueno, ahí creo que cierran las comillas. No le voy a poner comillas aquí en el español porque cambiaría de color y queremos que sea más psicodélico todo. O sea, que se diferencie más los colores de lo que uno dice, del texto y del español y del inglés. Entonces, lo que sigue es she said. No solamente dijo, ¿no? Ella dijo. About how you'd like to start cooking more at home. About how you'd like to start cooking more at home. O sea, sobre cómo. About how. Acerca de cómo. You'd. Este you'd es como el you con would. Sobre cómo te gustaría. You would like. Y después viene el infinitivo. To start cooking. Esto es comenzar a cocinar. More at home. Más en casa. Es casi literal. Vamos a escribir primero el español. Comenzar. Te gustaría comenzar. Comenzar es el infinitivo y en inglés también infinitivo porque empieza con to. To start. Y después viene el gerundio. Cooking. No se puede escribir to start cook sin la ing. Tiene que decir cooking. Después de este infinitivo. Esto es literal del resto. More at home. Más en casa. Y después viene I think it's time. You took some of your old clothes. Creo que es hora que tomes algo de tu ropa vieja o tu atuendo antiguo. Tu ropa de tal vez de una forma de hablar. No se puede escribir. Y bueno. Ahí está el resto. Creo que es hora. O sea. I think it's time. It is time. Es el tiempo. Es el momento. O es momento. O es hora. You took some of your old clothes. Que tomes algo de tu ropa vieja. And started experimenting in the kitchen. Y comiences a experimentar en la cocina. Y bueno. Ahí tenemos este pequeño párrafo. Esta pequeña historia. Lo tienen por acá. Todo. Y pueden analizarlo cuantas veces quieran. Díganme en los comentarios que les pareció este formato. De experimento también. Como siempre no se olviden de visitar nuestro website. InglésRelax.com Donde tenemos métodos para practicar más inglés con frases de la vida diaria. Así como estas frases de estos relatos. En un formato de ebooks muy fáciles de leer. Visualmente muy atractivos. Y simples y rápidos. En InglésRelax.com Donde también hay otras herramientas. Como los 12 tiempos. Los 12 tiempos que se usan para todo. No se olviden de suscribirse. Y también de visitar mi otro canal. Que se llama Trivialistas. Donde hacemos pruebas. Tests de inglés. Y muchas otras cosas más que vienen. Tal vez así como estas historias. Y cosas más raras por ahí. Para practicar inglés de una forma diferente. Diferente a todo el mundo. En Trivialistas. El link va a estar en la descripción también. Y nada más. Nos vemos. Chao.